Este es el Centro Comunitario Nezahualpilli, está ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. Es un espacio de atención, cuidado, resguardo y alimentación para niños y niñas de 1 a 6 años. Son cerca de 60 pequeños y están ahí durante la jornada laboral de sus padres, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nacen actividades lúdicas, recreativas, educación física, tienen hasta clases de zumbita, de música. Los papás pagan una cuota de corresponsabilidad de acuerdo a un estudio seso económico. Dado que son papás que no tienen seguridad social, ningún tipo de prestaciones. Sin embargo, debido a que las cuotas son muy bajas, no hay dinero que alcance, por lo que viven también de donativos. Nos tenemos que dar a la tarea de conseguir recursos económicos para el sustento, el mantenimiento. Si ve el espacio es muy grande, y pues sí, la pintura, la plomería, la alimentación de los niños. Personal de Grupo Salinas y de Cruz Roja Mexicana llegó a este lugar. Como Grupo Salinas nos preparamos con la Cruz Roja, con la ayuda de Cruz Roja, para un curso en el armado de centros de acopio, para ser autorizados como centro de acopio. El grupo aportó alimentos para armar despensas reales y a fin de que éstas se aprovecharan ahorita, que afortunadamente no hay desastres, se optó con la Cruz Roja de entregar el producto que se armó en esos cursos de capacitación a personas que lo necesitaran. Los víveres que ellos juntaron no los donaron, entonces empezamos a ver qué tipo de fundación la necesitaba, y vimos que aquí hay niños de seis meses a seis años, dijimos, de aquí es. Es así como una vez más, Grupo Salinas, en coordinación con Cruz Roja Mexicana, cumple el compromiso de llegar a quienes más lo necesitan. Enhorabuena, para quien corresponda, Rubén Monrón. ¡Gracias!